Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que por lo demás nos llevan cuando no a los ámbitos del Medio Oriente y en esta Semana Santa las noticias de Tierra Santa y sus alrededores no son precisamente las más tranquilizadoras pero es la realidad que tenemos y hay que asumirla. Por cierto, a última hora desde Washington, el señor Kerry hacía referencia a que de alguna manera u otra se está cumpliendo del alto fuego programado para Siria. Esta es la gente que fabrica al enfermo y después regala el hospital. Pero en fin, comencemos con Siria porque la situación así lo amerita y luego iremos transitando por otras latitudes y longitudes. Los acontecimientos en pleno desarrollo, una cosa dicen los políticos que dicen actuar de buena voluntad y otra la realidad en el terreno. Pero parecería, Palmira, la histórica Palmira, parecería que se cumple de alguna manera 80 a 90% el alto fuego en Siria. Eso lo dijo John Kerry, lo expresó, que se cumplía en torno al 85-90%. Ahora, a los que le toca el 10% van muertos, ¿no? Rusia y Estados Unidos estarían contra Siria, dicen algunos. Lavrov coincidió con John Kerry en la importancia de la interacción de Rusia y Estados Unidos en Siria y destacó en particular que ambos países trabajan en busca de un equilibrio de intereses no solo de Moscú y Washington, sino de todas las partes involucradas, tanto en el interior de Siria como en la escena internacional. Tensa situación a todas luces. Esta ha sido la clave del éxito, recalcó el canciller ruso, quien añadió que este enfoque es el que debe aplicarse en la solución a otros problemas internacionales, así como en las relaciones bilaterales. El comienzo de la reunión fue transmitido en directo por la televisión en una jornada en la que el secretario de Estado se entrevista también con el presidente Vladimir Putin. La realidad en el teatro de operaciones es la que estamos viendo. Bueno, John Kerry dijo que en Moscú que una frágil tregua en Siria ha reducido los niveles de violencia en el país, aunque no lo suficiente, pero destacó que esperaba mayores flujos de ayuda humanitaria. Kerry hizo estas declaraciones al inicio de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y más tarde se reuniría con Vladimir Putin. Las conversaciones de paz en Ginebra entre representantes del gobierno sirio y la oposición están empantanadas, y Washington cree que Moscú, un aliado cercano al presidente sirio, Bayer Al-Azhar, podría impulsar a Damasco a hacer concesiones. Eso cree Washington. Ya veremos. Realpolitik. La realidad en el terreno nos llega a través de este medio que parece estar vinculado a las actividades militares sirias, y no es precisamente muy tranquilizador. Es justo decir que hace tres semanas había muy pocas personas que creyeran en un cese de hostilidades y que este fuera posible, dijo Kerry, cuando se encontró con Lavrov al inicio de las conversaciones en Moscú. El resultado de ese trabajo ha producido algún progreso y ha habido una frágil, frágil, aunque beneficiosa reducción de la violencia. Las tomas aéreas dan idea de cómo está el trato de operaciones, pero eso no lleva demasiada tranquilidad a nadie. En las breves declaraciones hechas al inicio de la reunión, Lavrov y Kerry no abordaron directamente el tema de las conversaciones de Ginebra que están siendo organizadas por las Naciones Unidas. Palmira fue una antigua ciudad situada en el desierto de Siria, en la actual provincia de Homs, y en la actualidad solo quedan amplias ruinas que son foco de una abundante actividad turística internacional cuando no hay guerra. Son espectaculares. El efímero reinado de la reina Senovia entre los años 268 al 272 a.C. Palmira fue elegida como Patrimonio de la Humanidad en 1980. El 20 de junio de 2013 la UNESCO incluyó a todos los sitios sirios en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro, ahora sí que están en peligro con la guerra, para alertar sobre los riesgos a los que están expuestos debido a los combates en Siria. En la vecindad del Oasis de Afga se produjeron los primeros asentamientos de la existencia de los archivos de Mar. En la Biblia se la menciona con el nombre Tadmor o Tamar. En Moscú se jugaba la real política actual. Ya decíamos que Lavrov y Kerry dos pesos pesados pero acá el que tiene más horas de vuelo en el cargo es Lavrov por lejos. Es el canciller con más horas de vuelo en el mundo. Mientras el ejército de Siria combate por el control de Palmira John Kerry y Lavrov miren la cara de Kerry está más que serio se reunía con el veterano de todos los cancilleres Es justo decir que hace unas semanas había muy pocas personas que creían en las posibilidades de un cese de hostilidades en Siria y no se puede negar que el resultado de este trabajo ha producido algunos avances ha habido una reducción de la violencia frágil pero sin embargo beneficiosa algunos dicen que un 85 o 90% en Siria pero los dos sabemos que aunque queda mucho por hacer en términos de la reducción de la violencia y del flujo de bienes humanitarios no obstante tengo la esperanza de que estas reuniones aquí en Moscú hoy día tengan la capacidad de ser capaces de definir con más precisión y trazar un camino a seguir para que podamos llevar este conflicto en Siria a su fin tan rápido como sea posible se le nota en la cara el cambio de horario y los vuelos largos que ha tenido que hacer también para que podamos encontrar una manera de cooperar en los otros desafíos de la región Yemen Libia la paz en el Oriente Medio y demostrar que las dos naciones poderosas están siendo capaces de encontrar cooperación a pesar de las diferencias y tenemos la capacidad de hacer cara a esta emergencia y espero algunas conversaciones muy constructivas hoy en ese sentido esta es la residencia protocolar de la cancillería rusa es donde se hacen las reuniones a veces un poco menos formales que en otros lados y Vladimir Putin se reúne con el príncipe de la corona de Abu Dhabi las testas coronadas multimillonarias están haciendo lo suyo también en política exterior se trata del Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan Vladimir Putin dijo por supuesto que vemos su visita como muy oportuna teniendo en cuenta la necesidad de discutir la situación en la región el pueblo de Siria y la gente de la región literalmente han sido capaces de probar y oler las posibilidades que significa tener una enorme reducción de la violencia y recibir ayuda humanitaria a lo que Vladimir Putin dijo lo que hemos logrado hacer en Siria podría haber sido alcanzado solo gracias a la posición de la más alta dirección de Estados Unidos del presidente Obama los líderes rusos siempre hacen la pausa para la traducción realmente espero que su visita nos permitirá acercar nuestros puntos de vista sobre temas como el asentamiento en Siria y como usted ha dicho en Ucrania Putin se reunió además con el príncipe heredero Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nayan de Abu Dhabi y su comitiva diplomacia de alto nivel en pleno desarrollo imágenes tranquilas pero representan lo que se está dando con todo en el teatro de operaciones los escudos de la vieja tradición rusa y Putin aquí dice por supuesto que vemos esta visita como muy oportuna sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de discutir la situación en la región el príncipe heredero Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nayan respondió estamos hoy en Moscú también porque Moscú juega un papel muy importante y serio en el Oriente Medio se espera que las conversaciones se centraran en la situación en Siria y en toda la seguridad en el Oriente Medio y la cancillería como siempre utilizó una de sus simpáticas voceras y había y había bastante quórum la vocera María Chajarova dijo Rusia desde el principio ha acogido el establecimiento del diálogo estadounidense cubano de buena manera creemos que estos procesos eran necesarios desde hace mucho tiempo por supuesto la supresión del bloqueo económico a Cuba económico y financiero incluidas las sanciones unilaterales estadounidenses son prioridad absoluta otra pregunta dijo el proceso debe mantenerse en condiciones de igualdad sin duda con respeto mutuo y sin que nadie pretenda imponer sus modelos políticos o socioeconómicos de desarrollo y por supuesto sin palmaditas en el hombre y por supuesto sin palmaditas en el pecho interesante esa frase original el hecho es que Estados Unidos mantiene la base militar de Guantánamo que también se convirtió en una cárcel ilegal y sigue siendo una situación muy odiosa bueno Rusia respalda a Estados Unidos en cuanto al deshielo con Cuba pero dice que hay mucho trabajo por hacer todavía recuerdan el drama nuclear espantoso de Chernobyl y los heroicos pilotos de helicópteros que fueron bombardeando el nuclear descontrolado el reactor nuclear que estalló esos pilotos recibieron tal grado de radiación porque apenas pusieron una placa de plomo en el piso del helicóptero que se enfermaron gravemente e incluso Estados Unidos había ofrecido solidaridad aquello aquello fue un drama brutal de la era atómica que nos tocó transmitir en vivo y en directo como es costumbre en pleno desarrollo un gerente de seguridad de medio ambiente David Driscoll en este aniversario brutal del accidente de Chernobyl las imágenes que recordamos nos paran los pelos de punta además en las capas altas de la atmósfera los vientos distribuyeron para decirlo con humor negro democráticamente la radioactividad el reactor quedó encofrado en cemento le hicieron un sarcófago gigantesco pero ahí hubo que trabajar arriesgando salud y vidas gigantesco arco que bloquea la radiación de Chernobyl estará contaminando vean como lo van cerrando bloque por bloque estará contaminando los próximos 100 años como mínimo este gerente de seguridad David Driscoll dice el arco se encuentra ahora a toda altura y anchura completa 108 metros de alto 250 metros de ancho y 150 metros de largo y va a actuar como un sarcófago seguro sobre el número el reactor número 4 se prevé una duración de 100 años para este encubrimiento y se ha diseñado para ofrecer a Ucrania la oportunidad de desmantelar el reactor número 4 para que sea seguro para siempre bueno ahí se va a necesitar algo más que aislamiento tenemos la intención de mover el arco al final de noviembre de este año para colocarlo sobre el ya existente los paneles de inclinación se pueden ver en el fondo serán levantados luego bajados y se sellan alrededor del reactor y entonces haremos lo necesario para que todos los sistemas estén en activo y asegurados gigantesco arco que están construyendo para bajarlo luego sobre el reactor de Chernobyl y tenerlo aislado durante los próximos 100 años una enorme operación el 26 de abril de 1986 una prueba fallida de la central nuclear soviética envió nubes de materiales nucleares a través de grandes extensiones a Europa y otras zonas forzando a 50.000 personas a evacuar de inmediato y un número desconocido de trabajadores involucrados en su limpieza el sarcófago de hormigón fue construido a toda prisa sobre el sitio del reactor y afectado para soportar lo peor de la radiación pero una solución más permanente todavía se busca se transformó aquella en una ciudad fantasma fácilmente visible desde kilómetros de distancia el arco de 30.000 toneladas es el nuevo sarcófago de seguridad el arco se encuentra ahora a toda su altura tenemos la intención de mover el arco al final de noviembre de este año para colocarlo sobre aquel reactor que salió de control y fue la peor crisis nuclear de la era moderna el banco europeo de reconstrucción y desarrollo BIRD ha conseguido la financiación del arco que ha costado un millón y medio de euros y donaciones voluntarias de más de 40 gobiernos se sumaron a esto la ciudad se volvió fantasma ni más ni menos incluso con la nueva estructura las zonas incordantes que es de 2.600 km a 2 cuadrados 2.600 kilómetros es aproximadamente el tamaño de Luxemburgo y permanecerá inhabitable cerrado solo los visitantes autorizados podrán actuar estas son las imágenes que pasamos en aquel fatídico año donde fue la peor experiencia en el manejo de energía nuclear que se sepa estamos próximos al 30 aniversario de la catástrofe y hay una pequeña luz en el impacto humano a largo plazo en la peor crisis nuclear de la historia recordarán ustedes que la transmitimos en vivo y en directo Chernobyl fue brutal eso es Jakarta es un tema donde aparece también Australia involucrada y esta es la embajada de Australia el organizador de la protesta dice exigimos a Australia salir de la zona de la frontera marítima de Timor Oriental y también exigimos a Australia que termine con la controversia fronteriza marítima con un tribunal interno debido a que la frontera marítima que le corresponde de Timor Oriental fue llevada ilegalmente por Australia y es el robo de los recursos naturales en la frontera Timor Oriental y Australia y Timor dice que Australia les ha robado territorio y está explotando lo que no le corresponde otro manifestante dice me siento molesto porque a pesar de nuestros derechos de soberanía son reconocidos por la comunidad internacional nuestros derechos como ciudadanos de acceder a la propiedad en nuestro propio país aún nos los está privando Australia activistas piden a Australia establecer la frontera permanente con Timor Oriental y los manifestantes con banderas pancartas marcharon por la calle del centro de Jakarta antes de llegar a la embajada de Australia donde fueron pasados por alto un número de policías y personal de seguridad exigimos a Australia salir de la zona de la frontera marítima de Timor Oriental también exigimos a Australia que ponga fin a la controversia fronteriza marítima con un tribunal especial debido a que la frontera marítima que le corresponde a Timor Oriental se la llevó por delante a Australia y Australia es el ladrón de los recursos naturales en la frontera Beijing cancillería su vocera Hua Chunying daba la rueda de prensa habitual el departamento consular del ministerio de asuntos exteriores de China y la embajada china y el consulado en Laos hicieron presentaciones a Laos respectivamente justo después de un incidente que tuvo lugar y solicitaron a Laos y al despacho de la policía militar no escatimar esfuerzos para rescatar a otros pasajeros heridos y debidamente reubicarlos además de tomar acciones concretas y específicas para reforzar la seguridad y la protección de los ciudadanos chinos locales los heridos han sido enviados al hospital para recibir primeros auxilios ¿por qué esto? porque 6 chinos resultaron heridos en un ataque en autobús en el norte de Laos un ataque contra un autobús de pasajeros en la zona fronteriza y ahora estamos en Corea del Norte no son videos son fotos el nieto de Kim Il Sung el nuevo líder y la televisión de Corea del Norte no mostró videos sino fotos pero lo importante de esto es que Corea del Norte prueba con éxito otro misil de combustible sólido y acá está el banco de pruebas el combustible sólido permite cargar los proyectiles más rápido mantenerlos durante largas temporadas almacenados y listos para disparar al contrario de los de combustible líquido supone también que podría llevar a cabo lanzamientos de misiles con mayor frecuencia así lo indicó la portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur en rueda de prensa aunque su país considera que su vecino del norte aquí en la foto se encuentra en una edad temprana para desarrollar cohetes con combustible sólido pues si no tienen la tecnología han dado a entender muy crediblemente que la tienen Corea del Norte lanzó 5 misiles de corto alcance al mar el lunes la tercera vez que realiza una maniobra de este tipo desde el 10 de marzo cuando comenzaron los nuevos ejercicios militares anuales entre los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur entonces Corea del Norte mostró músculo Pyongyang sostiene que las maniobras son en ensayo para una invasión militar a su territorio es decir una invasión en Corea del Norte pero Washington y Saúl aseguran que las maniobras que hacen Corea del Sur y Washington no son sino de naturaleza defensiva este trabajador de Corea del Norte dice si los enemigos hacen movimientos militares hacia nuestra sede suprema sin duda vamos a eliminar a los imperialistas de Estados Unidos y al grupo de marionetas de Corea del Sur como Pan Jung-hye y este otro trabajador de Corea del Norte dice los trabajadores de Kim Jong-tang la locomotora eléctrica de este complejo están armados con el ánimo de proteger a nuestro líder y al cuartel general supremo dado que los imperialistas estadounidenses y sus títeres surcoreanos están juzgando mal y creen que ellos son los únicos que pueden lanzar un ataque preventivo o que pueden eliminar a los enemigos con un ataque preventivo nosotros si estamos en condiciones de hacerlo y los murales hablan de lo mismo Corea del Norte aseguró y haber llevado a cabo un último ensayo de lanzamiento con un cohete de combustible sólido y parece haberlo demostrado estamos en la margen occidental del Jordán en Hebrón en Israel muy tensa la situación para variar un residente de Hebrón Baiza Shamsiyeh dice nos dispararon los israelíes más de 20 veces fuimos a correr ya tenemos trabajadores en mi casa y aquí se acusa a las tropas de Israel de haber ultimado dicen algunas fuentes a dos palestinos los palestinos se apuñalaron a un soldado israelí en Hebrón y fueron ultimados por disparos del ejército y esto durante el cierre de actividades durante las 24 horas del Purim pero hay gente que dice que a los palestinos a un herido le dispararon en el fuego y cuando estaban en el suelo y los liquidaron el video que ha sido dado a conocer aparentemente demostraría que un soldado israelí dispara en la cabeza a un atacante palestino herido que yacía en el suelo el video grabado por la ONG de Derechos Humanos Beth Selem mostraría un soldado de la Fuerza de Defensa de Israel FDI disparando en la cabeza a un palestino inmóvil tumbado en el suelo en Hebrón según el Jerusalem Post el incidente se produjo en la ciudad Cisjordana de Hebrón antes de comenzar el desfile anual de la fiesta de Purim que celebra la comunidad judía momentos antes atacantes palestinos apuñalaron e hirieron a otro soldado israelí en un puesto de control en el barrio de Tel Rumeida en Hebrón el soldado herido fue trasladado al centro médico Shaare Zedek de Jerusalén en estado moderado mientras que los dos atacantes fueron neutralizados por la brigada de la CFDI neutralizados es decir fueron eliminados pero hay video que al parecer mostraría que le dispararon mientras estaba en el piso al palestino y en la grabación filmada minutos más tarde por el voluntario de Beth Selem en Ahbud Shamim Siyah se ve uno de los atacantes a ver al Fatah al-Sharif tumbado en el suelo sin moverse cuando un soldado israelí apunta con su arma y le dispara en la cabeza según la ONG citada por iNut News al-Sharif estaba vivo y herido cuando le dispararon en la cabeza los soldados israelíes bueno uno de ellos un grave incidente que contradice el espíritu de la situación y el ejército israelí informó que después de una investigación inicial del incidente el soldado en cuestión ha sido suspendido en espera de los resultados de una investigación de la policía militar este es un grave incidente que contradice el espíritu de la fuerza de defensa de Israel y que espera que los soldados y los comandantes del FBI reza el comunicado del ejército traigan a luz la investigación inicial sobre el incidente se ha puesto en marcha una investigación de la policía militar de Israel para ver si en efecto fue rematado en el suelo como todo indica y el video también este palestino no es la mejor imagen que esperábamos ni para Purín ni para Semana Santa para nosotros los cristianos pero es la realidad que tenemos y en los vamos a ver el satélite de Reuters señor director será que lo están trasladando aquí no situación indefinida gente acontecimientos en pleno desarrollo esto se está complicando en diversas áreas pero esto también lo tenemos para el segundo bloque volvemos a estudio señor director está repitiendo algo que ya tenemos editado vamos un poco por delante del satélite y en el otro no no hay nada nuevo breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y aparte del Purín los hermanos del antiguo testamento habrá aquí decir de alguna manera pero nosotros estamos en el jueves santo y esto nos lleva un poco a la santa sede por lo tanto hay que ir al estado vaticano y ya hablaremos de lo que representa esto ante la fe de los cristianos y lo que trae consigo la lectura del nuevo testamento pero mejor vamos con los acontecimientos en pleno desarrollo y no estaría además un poco de sobriedad esta semana que algunos la hacen para derraparse mucho en las playas bueno nosotros seguimos trabajando y nuestra fe cristiana tiene este significado el jueves santo es una fiesta cristiana que se celebra el jueves anterior al domingo de resurrección dentro de la semana santa y que abre el llamado triduo pascual en este día la iglesia católica conmemora la institución de la eucaristía en la última cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús el deseo de vivir en paz dice el jueves santo Jesús cenó la pascua con sus apóstoles o discípulos siguiendo la tradición judía ya que según esta se debía cenar un cordero puro y del año con la sangre de este había que rociar la puerta en señal de purificación puesto que si no se hacía así el ángel exterminador entraría en la casa y mataría al primogénito de esa familia el papa se dirigió a los fabricantes y traficantes de armas directamente tocó todos los temas sensibles como cabía esperar y el lavado de los pies conmemorando conmemorando lo que hizo el el santo padre conmemorando lo que hizo Jesús con los discípulos en una muestra de humildad y lo hizo con los más desposeídos y desprotegidos que fueron invitados a este ceremonial el lavatorio de los pies recuerda a Jesús lavando los pies de sus discípulos y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y luego el beso de Judas y el arresto de Jesús el jueves santo se conmemora la institución de la Eucaristía en la celebración de los santos oficios una vez que estos han terminado se rememora la agonía la oración de Jesús en Getsemaní y la traición de Judas y la aprehensión de Jesús y por la mañana tiene lugar la llamada misa crismal presidida por el obispo diosesano y la concelebrada en su previterio se consagra el santo crisma se bendicen los óleos que se emplearán en la administración de los principales sacramentos y junto con ellos los sacerdotes renuevan las promesas realizadas el día de su ordenación los oficios de semana santa llegan el jueves santos a su máxima relevancia litúrgica misa vespertina en la cena del señor y esa tarde se da comienzo al triduo pascual que culminará en la vigilia que conmemora en la noche del sábado santo el domingo de pascua la resurrección de Jesucristo los más humildes entre los humildes fueron atendidos por el propio santo padre Castelnuovo Giporto Italia musulmanes hindúes católicos coptos evangelistas hermanos hijos del mismo Dios que quieren vivir en paz integrados eso decía hoy el papa y otros todavía buscan que esto se haga realidad detrás de este gesto hay fabricantes de armas los traficantes de armas que quieren sangre y no la paz y que quieren la guerra y no la hermandad dijo el santo padre mientras le lavaba los pies a 11 refugiados como vimos aquí estamos en Bruselas Bélgica un evento participante en la solidaridad canciones y lágrimas y la solidaridad como causa para calmar los dolores después de los ataques en Bruselas en la bolsa de Bruselas personas de diversos orígenes cantaron canciones hablaron de solidaridad y la plaza se ha convertido en el punto focal para el duelo de dos días después que los atacantes suicidas mataran a más de 30 personas en la ciudad cuando decimos en pleno desarrollo es en pleno desarrollo Bruselas aún no cierra sus heridas creo que la solidaridad es aquí es algo que en Bruselas estamos sintiendo así hay que ayudar hay que salir de lo material de la tristeza y tratar de ser felices de nuevo supongo que sí se une a las personas para que se les pueda ayudar para que sea mejor y venir aquí a curarnos de lo que pasó en los ataques por lo que creo que esto sí puede ser una ayuda en sí me sentí como si tuviera que estar aquí compartiendo el silencio con la gente por lo que todo es acerca de la energía y cuando estás cantando cuando estás bailando y sonriendo surge un tipo particular de energía que cada uno puede sentir y este es el punto compartir este tipo de energía y de amor en una especie de terapia colectiva Bruselas calma sus heridas el otro aspecto es el que estamos viendo ahora ministro de justicia de Portugal Francisca Van Dune ministro de interior francés Bernard Cazene Bernard Cazene hace la declaración y dice es esencial que el sistema de información de Schengen esté perfectamente alimentado por todos los países de la Unión Europea que no es el caso en este momento este archivo esta base de datos tiene que ser conectada a otros registros criminales todo el mundo se refiere a los atentados Franz Timmermans primer vicepresidente de la Comisión Europea también declaraba y decía tenemos que acelerar algunas de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa para encontrar el dinero para asegurarnos de que los terroristas no puedan utilizar tarjetas de crédito tarjetas de prepago y para asegurarnos de que hacemos un seguimiento de donde están las armas de esa gente ministro del interior Tomás de la Meuse el parlamento europeo tiene que ratificar el acuerdo de los datos de pasajeros de todos los vuelos durante su próxima sesión plenaria en segundo lugar el intercambio de información sobre seguridad entre los estados miembros tiene que ser reforzado el ministro del interior de Holanda Ronald Placer dice no vivimos en un estado policial por lo que puede ocurrir que las personas efectivamente hagan cosas horribles lo que tenemos que hacer es estar juntos y trabajar juntos en suma justicia de la Unión Europea y los ministros del interior discuten la respuesta conjunta a los atentados con bombas en Bruselas los bombardeos en el aeropuerto de Bruselas y en el tren del metro en la hora pico son tratados aquí por los ministros de justicia y los ministros del interior de la Unión Europea en esta cumbre de emergencia es esencial que el sistema de información de Schengen esté perfectamente alimentado por todos los países de la Unión Europea y eso no es lo que ocurre en este momento el intercambio de información sobre seguridad entre los estados miembros debe ser reforzado dijo Thomas de Meissier como acabamos de decir los funcionarios sin embargo dicen que muchos de los 28 estados de la Unión Europea entre ellos Francia retienen sus datos más estratégicos pese a profesar una disposición a compartir información de inteligencia los estados miembros de la Unión Europea y los legisladores llegaron a un acuerdo sobre el llamado sistema de registro de nombres de pasajeros lo hicieron en diciembre pero la aprobación final de la ley se ha mantenido en el parlamento y no ha salido de allí de Meissier pidió al parlamento ratificar el acuerdo con carácter de urgencia como acabamos de decir y antes de que comenzaran las discusiones en esta reunión previa los ministros se pusieron de pie y observaron un minuto de silencio mientras esto ocurría ya en Argentina Obama evita criticar el papel de Estados Unidos en el apoyo y sostenimiento de la dictadura en Argentina y aquellos desaparecidos que los tiraban incluso vivos de los aviones aunque a veces drogados los que tenían un poco más de suerte fueron recordados con estas ofrendas florales en el río ha habido controversia acerca de las políticas de los Estados Unidos a principios de esos días oscuros y los Estados Unidos cuando se reflexiona sobre lo que ocurre aquí tiene que examinar sus propias políticas así como su propio pasado la democracia tiene que tener el valor de reconocer cuando no ha estado a la altura de los ideales que defendemos y hemos sido lentos para hablar a favor de los derechos humanos y ese fue el caso aquí bueno que hablaron aquí solo los que tienen micrófono direccional podrían saberlo pero la gestualidad indica que la cosa fue intensa y acá estaban los nombres de muchas de las víctimas en este muro para no olvidar debido a lo que ocurrió aquí en Argentina no es exclusivo de Argentina y no se limita al pasado cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de todos y todos los días para asegurarse que donde quiera que veamos la injusticia donde veamos el estado de derecho burlado seamos testigos honestos que estamos hablando que estamos examinando nuestros propios corazones y asumir la responsabilidad para hacer de este un lugar mejor para nuestros hijos y nuestros nietos desde a todo Obama evitó criticar el papel de Estados Unidos en el sostenimiento a muerte la dictadura argentina en aquellos años estos son los muros de los que se pudo confirmar y a los que se le honra y esto es en recuerdo de aquellos que lanzaron al río de la plata incluso desde aviones son parte de esta memoria colectiva que nos abraza lucharon por una patria grande justa libre solidaria e inclusiva y a pesar de las pérdidas y a pesar del dolor y a pesar de hoy estar viviendo un retroceso en materia de derechos en el país nunca perdimos ni perderemos las esperanzas sabemos que son posibles los imposibles a 40 años del golpe que nos ida a 40 años de lucha memoria y militancia sin derechos no hay democracia la cruel ironía es que Obama dijo que quería ver las tumbas de los desaparecidos de la dictadura argentina parece un evidente contrasentido si están desaparecidos no hay tumbas la comidilla fue larga y en desarrollo un encuentro que gente que tiene memoria un encuentro militante por eso vamos a gritar con todas nuestras fuerzas 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre gracias bueno después muy diligentemente el propio gobierno argentino se encargó de aclarar que Obama no se había equivocado la embajada de Estados Unidos acá y no es el gobierno que lo pidió somos los organismos de derechos humanos y la respuesta fue positiva felizmente bueno estamos estamos reconociendo ese gesto de Obama y esperemos que esto se resuelva rápido y que rápidamente tengamos noticias de esas posibilidades de encontrar dónde están los que mataron de saber quiénes fueron los responsables y las abuelas dónde están nuestros niños y ahora no estamos solas hoy esta manifestación en esta plaza histórica a 40 años demuestra cómo hemos abierto el camino haciendo docencia para que aquellos que descreían y decían a mí no me tocó por algo será y miro para otro lado y no hago nada lo está haciendo está comprometiéndose y bueno vamos a a seguir construyendo la patria grande la patria que nuestros hijos los 30 mil desaparecidos soñaban esta era de Carlotto ¿no? las madres de plaza de mayo y hay que recordar que a 40 años del golpe los argentinos gritaban hoy también y no lo trajeron los satélites yo no soy yanqui voy con Chávez Evo y Fidel y esta sí ahora esto nos toca de cerca porque pronosticamos lo que podía pasar y lamentablemente no nos equivocamos El Salvador toda América Latina y todo cristiano bien nacido recuerda al mártir Monseñor Romero iba a la escuela y donde salía iba a a dejar telegramas a repartir telegramas como el papá era telegrafista y la mamá era administradora de correos así que él andaba telegramas y andaba cartas Él jugaba de padre él se subía a una piladera de sacar café y con una brocha de esas que sirven para asistir las casas de bareques después las alizan y les pasan una chaleada de cal y entonces con él llenaba de agua y le tiraba a los demás hipotes diciendo que era la bendición ¿Por qué quiero ser sacerdote? Para correr el riesgo Arnulfo Romero fue asesinado por un franco tirador militar en pleno ejercicio pastoral cuando estaba celebrando misa y en el momento preciso de la elevación de la hostia El mártir salvadoreño fue bautizado por los feligreses como Romeo de América tras su identificación el 23 de mayo de 2015 es reconocido por soportar abusos y atropellos y apoyando a la población incluso un día antes del crimen exigió con el coraje que no tenían los políticos el cese de la represión militar Como arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de derechos humanos y manifestó en pública la solidaridad hacia las víctimas de la violencia política en su país y su asesinato provocó la protesta mundial en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador dentro de la iglesia católica se lo consideró un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres en una de sus homilías afirmó la misión de la iglesia es identificarse con los pobres así la iglesia encuentra su propia salvación y se dio cuenta de esa gran realidad fue que eso le fue a él transformando por decirlo así no es un modo de ser sino un modo de actuar tenía la cualidad de que predicaba muy bien tenía facilidad de palabra la gente le gustaba escucharlo era un predicador popular o sea era capaz de transmitir una idea profunda de transmitirse al pueblo con sencillez el pueblo le entendía lo que decía y donde yo pongo mis pies sé que ya los puso Cristo y ha dejado un gran calor de amor porque aunque vea allí señales de sangre de espinas de escupidas de polvo de dolor sé que son los pasos del amor que va dando el Señor y que todo aquel que lo sigue no va siguiendo a un tirano va siguiendo al Salvador al verdadero Mesías los que siguen dos días desde hace años recordarán esta masacre en plena catedral solo porque decía la verdad por eso él llegó a ser y es todavía creo yo el hombre más amado en el Salvador y el hombre más odiado al mismo tiempo tenga en cuenta que el Salvador no puede producir más pero déjenos tranquilos a nosotros no nos molesten ustedes son violentos ustedes son terroristas esto no es justicia la iglesia también señala esas diferencias pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social y la iglesia no promueve violencia ni odio sino que predica paz pero le dice la paz que podría haber que se ha perdido no puede venir si no hay justicia y así hubo cientos y cientos de campesinos asesinados de obreros asesinados de maestros asesinados de catequistas asesinados la gente escondía sus Biblias porque tenían miedo de que por esa razón podrían causarles algún daño o hasta la muerte por eso le pido al Señor durante toda la semana mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen la ignomina de tanta violencia que me dé la palabra oportuna para consolar para denunciar para llamar a arrepentimiento y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto sé que la iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión y fue en la iglesia y fue en plena consagración y fue en plena misa que el francotirador ordenado por el poder político le atravesó el pecho con un tiro de sus reivindicaciones no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre porque solo Dios es dueño de la vida hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos nadie se había atrevido a hablar como él y lo hizo desde el púlpito el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos les suplico les ruego les ordeno en nombre de Dios cese la represión te ofrezco yo la mirra de mi ceguera el oro de mi corazón el incienso de las alabanzas mientras tenga voz en mi garganta te alabaré en esta vida con la esperanza de que al terminar esta jornada se abrirán mis ojos para verte por siempre en la resurrección del último día monseñor romero vivió tan en serio el evangelio que lo pagó con su vida pero en ese momento en el salvador no había una sola voz que tuviera el coraje y la contundencia del mensaje en cada vez que celebraba o en cada vez que tenía un micrófono para dar testimonio de su fe por aquello de que la fe sin obras es muerta él la opción la tomó por los pobres por el pueblo por la mayoría oprimida por los regímenes militares hizo realidad su juramento hizo realidad con alegría su lucha social y ese monseñor romero recuerdo que hicimos en aquella época un mural pusimos una frase de él no había todavía internet no era de uso civil recibíamos las noticias por teletipo y recorté una de sus declaraciones la puse en el centro del mural porque dije a este hombre está jugando la vida lo van a matar lamentablemente así fue hoy recordamos con orgullo de cristianos a este hombre que vivió de acuerdo a su fe y no de la fe de los otros un mártir por la justicia social él quería la justicia social también acá en la tierra es un ejemplo que no debemos olvidar bueno dejemos estos por un lado tristes y por otro lado orgullosamente alegres recuerdos porque quien muere por su fe y muere por su causa tiene un lugar especial como lo tiene monseñor romero no solo en la historia sino allá arriba volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero de la república bolivariana de venezuela finaliza aquí otro dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló walter martínez productor y conductor del mismo felices pascuas disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras de las cámaras